Tras el anuncio del gobierno, donde prácticamente se tiene que empezar de cero el proyecto de la Ruta 1 en el tramo San José-San Ramón, en la Cámara de la Construcción se confirma la pérdida que sufre el país en materia de inversión y también económico, al ser una de las arterias viales más importantes. Muchísimo, el costo más importante de una obra es no tener la obra, ¿verdad? Porque los costos asociados a no contar con la infraestructura adecuada son sumamente altos, a veces incuantificables. El gran problema es que las decisiones tienen que tener un criterio técnico siempre en materia de infraestructura. Cuando nos dejamos llevar por grupos de presión o por propuestas sin conocimiento técnico, tendemos a caer en la tentación de orientar, digamos, el proyecto hacia que sea más popular. Sin embargo, las autoridades aplauden las decisiones del gobierno, en donde se van a realizar topics o intervenciones en algunos puntos que tiene cuello de botella durante la ruta, para así ir trabajando en el proceso y en esos puntos que provocan congestionamientos importantes en la carretera. Dichosamente me parece que hoy las autoridades tienen más claridad de la ruta a seguir y podríamos entonces pensar en que podemos avanzar en forma más rápida. Sin lugar a duda la carretera no va a estar pronto, ¿verdad? Eso es un tema que tenemos que tener mucha claridad porque hemos perdido demasiado tiempo. Ahora lo que toca es impulsar y trabajar fuerte para que tanto este proyecto como otros importantes que tenemos pendientes, que el país tiene pendientes, podamos ejecutarlos en los próximos años. Estos casos pueden ser aplicados también en la Florencio del Castillo y la ruta a San Carlos. Pero lo más importante para la Cámara de la Constitución es que se realicen los procedimientos debidos por parte de los arquitectos y expertos en la materia. Cámara de la Company Sí. La Pues